Música Gracias por seguir con nosotros. En el año 2016, cuando estaba en la fuente judicial, iba este cambio de... no de gobierno, porque ya Danilo Medina se reeligió como presidente de la República, pues en agosto, cuando hubo el cambio de gabinetes. Recuerdo que los que estábamos en la fuente judicial, que en ese momento estaba Francisco Domínguez Brito en la Procuraduría, teníamos porque uno siempre le llega como, ¿quién será el próximo Procurador General de la República? ¿Cuál va a ser el funcionario que se designará en esa posición? Y en ese entonces, se escuchaba mucho mencionar el nombre de Luis Henry Molina como el virtual Procurador General de la República. Y realmente no conocía de quién se trataba Luis Henry Molina, pero era el nombre que susurraba, ah, va a ser Luis Henry Molina el Procurador General de la República. Pues llega el día en que el presidente da a conocer quiénes van a ser los funcionarios en los diferentes ministerios. A Domínguez Brito se le designa, creo que en ese momento, a Medio Ambiente. Y en el caso de la Procuraduría, en vez de salir el nombre de Luis Henry Molina, resultó ser Yanalain Rodríguez. En ese momento, todos empezamos a, ¿quién es Yanalain Rodríguez? A buscar de quién se trata, quién es ese Procurador General de la República, porque los jueces no lo habíamos escuchado. Dentro del Ministerio Público, tampoco como vida jurídica, no era una persona que se escuchase. Ah, bueno, estaba en el CIRD, el que estaba en el CIRD, ahora pasará a la Procuraduría General de la República. Y bueno, pues está bien, es el ex Procurador. Casualmente, para esos tiempos, ya estaba el expediente supertucano en los tribunales, era un caso de corrupción importante, que tenía cooperación internacional, que lo develó el sistema judicial de los Estados Unidos. Y en ese trayecto, entendemos también que ya los Estados Unidos estaba o había pedido cooperación jurídica a la República Dominicana de pedir información respecto a lo que sería el caso de Odebrecht. Nadie sabía que había un expediente de Odebrecht, nadie sabía que se estaba trabajando en ese contexto. Pues al ex Procurador, a Yanalain lo designan Procurador General de la República, y ya a los pocos meses, a finales del 2016, diciembre de 2016, entonces, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos da a conocer la condena a la compañía Norberto Odebrecht, diciendo que pagó sobornos, y entre los sobornos estaba la República Dominicana, 92 millones de dólares en soborno, que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que es desde donde se pagaba los sobornos, operó en la República Dominicana, y todo ese entramado, y de hecho fue un expediente que obviamente sacudió el país entero, sustituyó a los supertucanos, que también era un caso muy importante. Entonces, en todo ese devenir, le tocó a la administración de Yanalain Rodríguez asumir lo que es la investigación del caso de Odebrecht. Y estoy poniendo esto como panorama, porque el caso de Odebrecht fue, digamos, el más emblemático de todos los procesos que llevaba el Ministerio Público. Y recuerdo, como al día de hoy, pues cuando el ex procurador, en un primer momento se le preguntaba qué va a pasar con el caso de Odebrecht, y él dio una rueda de prensa diciendo que damos garantía de que se va a investigar y que se está llevando una fase secreta que no podemos divulgar, pero se está llevando a cabo una investigación. En enero del 2017, comenzaron los desfiles de los interrogados por el caso de Odebrecht. Vimos todos esos funcionarios, exfuncionarios, que fueron a la Procuraduría General de la República, y que era una tanda muy grande para nosotros los que cubriéramos la fuente judicial, hasta que ya se solicitó medida de coerción, se pasó la etapa de investigación, y llegó a la fase donde el Ministerio Público pues depositó de manera formal acusación. Y lo que quiero hacer el ejercicio en el día de hoy es cómo ese Procurador General de la República, esa figura de mucha relevancia en la República Dominicana con todo el poder del mundo, con todas las estructuras del Estado a su favor, que tenía uno de los casos más importantes de corrupción que ha tenido que investigar la República Dominicana, porque hasta el momento el caso de Odebrecht, como se vincula a actos de corrupción transnacional, donde una empresa ya fue declarada culpable, admitió unos hechos, decidió colaborar, decidió acogerse al proceso dominicano en donde se declara culpable y retribuye el doble de lo pagado en sobornos. Entonces, ese era el caso perfecto. Yo como una de las personas que cubría la fuente judicial lo describía, el caso perfecto de corrupción. Sin embargo, los resultados ya nosotros lo sabemos. Pero en ese momento, y quiero presentar a ustedes cómo era la figura del ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, cuando precisamente hacía esos anuncios con relación al caso de Odebrecht, y yo voy a pedir, señor director, que podamos poner el BTR que dice anuncio de sometimiento, porque en ese momento el ex Procurador General de la República anunciaba al país lo que era la presentación de la acusación formal del caso de Odebrecht, y miren entonces quién era el ex Procurador y cómo era el ex Procurador General de la República en el año 2018. Muy buenas noches. Señoras y señores, la primera vez que me dirigí a la Nación con respecto al caso de Odebrecht, me comprometí con la ciudadanía y afirmé que todo funcionario que se comprobara hubiera recibido sobornos o algún beneficio, directo o indirecto, sería sometido a la acción de la justicia, sin importar de quién se tratara ni en qué periodo de gobierno hubiera desempeñado funciones. Trato de ser un hombre justo, es además mi obligación serlo. Comprendo el valor de un compromiso expresado en palabras, comprendo el peso moral de una promesa pública y el significado de un juramento manifestado frente a mi país y a su gente. En definitiva, soy consciente de mis actos y de sus consecuencias futuras. Esa era Yanalain Rodríguez. Así se presentaba Yanalain Rodríguez en el año que anunció el sometimiento formal, el depósito de la acusación del expediente de corrupción más importante, siempre voy a reiterar eso, uno de los más importantes que tenía la República Dominicana. Y Yanalain Rodríguez, además de presentarse y decirle al país lo que en ese momento planteaba, hacía una puntualización sobre lo que representan los casos de corrupción y su parecer respecto a la complejidad de establecer o elaborar expedientes de corrupción. Y quiero que también ustedes escuchen esa parte junto conmigo. Preparar expedientes fuertes en casos de corrupción basados en evidencias y no en conjeturas o rumores no es tarea fácil. Recordemos que hablamos de negociaciones por debajo de la mesa que generalmente ocurren a puertas cerradas, muchas veces con pagos en efectivo utilizando intermediarios, testaferros y otros mecanismos y entramados sofisticados para borrar las huellas de las acciones antijurídicas y antiéticas cometidas. La lucha contra la corrupción también implica enfrentarse a personas que tienen los recursos y el poder para poder comprar conciencias y confundir a la ciudadanía, todo con el objetivo de evadir la justicia. A muchos escuchamos argumentar sobre expedientes débiles sin haber leído ni una sola página de ellos. En esos casos es oportuno indagar cuáles son sus motivaciones y quienes financian sus movimientos. Cuando se presentó el caso de Brecht, cuando se hablaba del caso de Brecht, ustedes recuerdan en la medida de coerción cuando la hoy procuradora general de la república le decía al ministerio público si ustedes no mejoran esa investigación eso no va a tener futuro, eso se basa mucho en yo creo, yo dije, yo me imagino y la hoy procuradora que en ese entonces era jueza presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, le dijo al procurador general de la república que debían mejorar ese expediente. Al momento en que él hablaba, que es la parte que le acabo de presentar, ya había transcurrido ese plazo donde Miriam le hizo la advertencia al ministerio público y ellos depositaron la acusación del caso de Brecht y mucha gente cuestionaba precisamente la acusación del caso de Brecht como ocurren en todos los casos de corrupción. Ahora mismo en los que están en los tribunales la gente dice, empieza a decir esos expedientes va a pasar lo mismo, no están bien instrumentados, eso no pasa el filtro del jurídico que lo escuchamos mucho de los abogados y en ese momento pasaba también con el caso de Brecht y en ese caso el procurador decía a qué intereses responden la gente que está cuestionando ese expediente que él calificaba como un expediente blindado en todos los contextos. Pero también decía otra cosa el entonces procurador general de la república y es que dice todos los plazos se cumplen, todos los plazos se cumplen y con esa frase terminaba esa locución cuando presentó al país a las personas que involucraba en el expediente de Brecht que en esa rueda de prensa detalló en resumen lo que fue la acusación contra esas personas a las cuales ya el Ministerio Público y la PETCA definió que eran los que serían los responsables de los 92 millones de dólares en soborno que pagó Odebrecht. Vamos a escuchar lo que él dijo respecto a que todos los plazos se cumplen. Todos debemos cumplir con nuestro papel. Nosotros en el Ministerio Público tenemos la responsabilidad de someter a quienes infrinjan la ley y son los jueces los responsables directos de administrar justicia y tomar la decisión final sobre cualquier expediente. por eso les exhorto a que nos acompañen en este camino a que se mantengan atentos y observen cuidadosamente el accionar de cada uno de los que participen en este proceso. Ciudadanos, ciudadanas, el 16 de agosto del año 2016 juré ante el país y ante Dios que por la patria y por mi honor cumpliría y haría cumplir la Constitución y las leyes. Desde entonces he trabajado sin descanso por lograr un Ministerio Público cada vez más moderno y eficaz con las herramientas adecuadas para seguir enfrentando sin miedo y sin tegua la corrupción y la impunidad. Mi compromiso se reafirma hoy más que nunca y no se dejará hasta que se dicte sentencia. Con todos ustedes a nuestro lado con la aspiración de un pueblo que demanda y merece justicia me siento bien acompañado en esta y otras batallas que quedan por librar. Estoy seguro de que así será porque tengo la convicción íntima de que cuando las personas de bien se unen detrás de un propósito común la justicia termina por imponerse. Todos los plazos se cumplen. Llegó el momento de la verdad y de que se haga justicia como manda la ley. Ahora cada uno deberá responder por las consecuencias de sus actos y enfrentar su propio destino. Cuento con ustedes muchas gracias que Dios bendiga a nuestra nación y a todos los dominicanos. Buenas noches. Esa persona que escucharon en esa locución ahora es la otra que les vamos a presentar en estos momentos que es la que el Ministerio Público tiene en los tribunales y le acusa de haber utilizado todo ese poder que tenía en el Ministerio Público en el Estado Dominicano para unos beneficios personales que hasta el momento no ha llegado a la fase de determinar culpabilidad o no porque reitero se está en la etapa preliminar del proceso donde se va a decir si tiene o no validez la acusación del Ministerio Público y es lo que ha servido de base para que el Departamento de Estado tome la medida que ha tomado en contra del ex procurador. Tener una visa o no eso no tiene mucha relevancia en el contexto de cualquier otro escenario pero en el caso de República Dominicana tener una visa hacia los Estados Unidos a las personas que ya sea de clase media o de cualquier estatus social le da como un sentimiento que le da cierto estatus cierto nivel yo tengo visa americana tú tienes visa americana tú te vas para Estados Unidos y no sé qué entonces eso de hecho el consulado de República Dominicana la Embajada de República Dominicana es una de las que más recursos aporta a los Estados Unidos en términos de visado creo que es la primera o está en la segunda pero está entre los primeros precisamente en cuanto a eso porque aquí el dominicano le encanta viajar y le gusta ir a los Estados Unidos pero en el contexto del ex procurador que los Estados Unidos además de retirarle el visado haga pública esa información y señalando que es por vinculación aunque Estados Unidos asume como un hecho no lo da como supuesto sino dice por estar involucrado en actos de corrupción contrario a lo que aquí ocurre hasta este momento que es una presunción porque el Código Procesal Penal dice que usted es inocente hasta que se le demuestre lo contrario y haya sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada que todavía no ha ocurrido siquiera en el primer grado es decir el caso de Yanalan no ha sobrepasado la etapa preliminar pero esa persona que ustedes vieron imputando a la gente del caso de Odebrecht y le pidió a la ciudadanía que los acompañe y que la gente dé bien y que la gente honesta entonces en el día de hoy es esta otra figura que el Ministerio Público ha presentado en los tribunales y quiero que ustedes escuchen lo que dice la PETCA de quien fue su jefe porque Yanalan Rodríguez fue el director de la PETCA y del Ministerio Público hasta apenas el 15 de agosto del 2020 las pruebas demuestran que el acusado Yanalan Rodríguez Sánchez desde antes de llegar a la administración pública tenía la intención de distraer recursos del patrimonio público a tales fines falseó su primera declaración jurada de bienes presentada el 30 de agosto del 2012 el acusado Yanalan Rodríguez Sánchez realizó la declaración jurada de bienes cuando ingresa a la administración pública como director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana CIRD en la misma declaró un patrimonio total de 220 millones 586 mil 137 pesos con 47 centavos para presentar una falsa fortuna que en realidad no tenía lo que evidencia que el acusado llegó a la administración con el firme y decidido criterio de que el patrimonio público es para depredarlo y lo logró hoy sus bienes multiplican aún la falsa declaración jurada con el objetivo de materializar con éxito su criterio de depredar el erario el acusado Yanalán Rodríguez Sánchez de pliega un conjunto de acciones criminales que puso en movimiento en el transcurso de su paso por la administración pública lo que pone de relieve una conducta delictiva de una persona que no es un criminal circunstancial sino uno organizado y con una muy clara visión de lo que quería del Estado Dominicano el acusado Yanalán Rodríguez Sánchez tuvo la gran oportunidad a la que cualquier criminal de cuello blanco quisiera ceder apoyo sin condición del primer ejecutivo de la nación Danilo Medina Sánchez poder informaciones privilegiadas mecanismo de investigación sofisticados y un gran presupuesto una millonaria partida económica especial y una mega estructura que se creó como una organización refleja a la Procuraduría General de la República cada una de las acciones que el acusado Yanalán Rodríguez Sánchez desarrolló dentro de sus funciones sólo respondían a dos objetivos invariables primero acumular riqueza del patrimonio público y forjarse una carrera política sin importar lo que tuviera que hacer incluso caer en el ideal y materializar campañas sucias en contra de los propios miembros de su partido ya que entendía que en la medida que salían informaciones falsas o manipuladas de algunas personas a las que veía como posible competencia de sus aspiraciones políticas él podía crecer en su meta de ser presidente de la república al precio que fuera el acusado Yanalán Rodríguez Sánchez en una típica asociación de malhechores para la que necesitó la colaboración necesaria de diferentes personas que estaban al frente de direcciones departamentos y unidades del centro de exportación e inversión de la república dominicana y la procuraduría general de la república llegó a la función pública el 16 de agosto del 2012 con el objetivo de hacer una costosa carrera política utilizando múltiples acciones criminales para lo que necesitó el concurso de varias personas cuya participación se detalla de manera precisa en la presente acusación de la